Tenemos aquí el más lento que he hecho hasta ahora, pero ahora sale bien por lo menos, arranca bien, pero en alto hasta queda, guarde, por poco me pasa de atrás pa'lante. A usted lo que tengo que es correr bien. Yo quiero ver el túneo, nada, tú no necesitas una transmisión nueva. Papi, estoy arrancando en primera, más nada te digo. Y no chile como... Es buena tu transmisión, guarde, tú no me... yo no estoy ya booleando. No, lo que pasa es que tiene los cambios medio raritos. ¿Medio? Hay que buscarle esta transmisión, yo le llevo rato, digo, no, llevo rato, porque di pa'l de pase con este hombre, con la bruja, estaba ahorita con él jugando. Nah, Candela. Pache, que Candela es un perro, y Candela sabe cuando uno tiene otro CD y saca el otro. Ah, y salí en segunda. Bueno, el de Ford Piston yo se lo brinqué par de veces. Sí, porque ese túneo de ese carro es raro. Él hace un 2-3 en ese carro. Mira, eh. Sucio. Yo tengo un 3-2-3, pero es malo de esa, que al menos salí. Y corre bien. Si sales bien, no te coge. Hosti, ese túneo, ¿tú lo aceleras un poco para arrancar el lane? No. Él, cuando yo arranco, él hace como... Así sale el medio también. Sí, quiere el chilla y lo va pa'lante. Así hace el medio. Así hace el medio. Ah, pues no sé. Oye, ahí. Chico, pero este tipo con un Marda, ¿qué es esto? Que ha usado, oye. Le dije que corrían con su clase. Mira quién se conectó, yo el Big Mac. Quiero abusar. ¿A abusar? Si yo lo acabo de jalar ahora mismo. El del tipo no corre, el de la IK, la FK. El del SI. Lentito. El del R, digo, el del SI, ese tipo de R. El del tipo no corre, está lentito. Déjalo que corra, broma. Ahora los dos se quitaron. Pero busco una guayada. Ahí va. Ay, yo soy. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. ¿Qué te pegas? Márcame. Bueno, bueno. Sí, yo tengo una, sí, yo tengo un par de tunelitos ahí, pero este lo acabo de hacer, lo estoy arrancando en primera y pasa en cuarta. Es porque pasa bien en alta, en cuarta pasa el millaje que tiene que estar pasando. Sí, lo amo en el alma que ustedes, pero... Lo único que ustedes arranca en tercera y arranca en primera. No, 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 no. La cuarta es muy larga. Y si les... bueno, puedo estirar tercera a ver qué es lo que es. Se despecaron a su periódica, hay que ir allá atrás. ¿Qué te pasó ahí? ¿Ahí te dice mejor carrera? Pero te publicas tú tu carro completo. Oh, lo que me sacaste fue el Fender. Eso es lo que yo veo de mi cámara, porque yo tengo los relojes. Lo tienes ahí en los bonetes, ah, por eso es. Lo que vi fue el Fender nada más al frente. Me corriste mejor, pero lo que pasa es que tu transmisión está muy larga. Mira, bota, bota al abuelito, bótalo, bótalo, bótalo. Dejame enviarle una foto de adentro. Y guarde, va pa' la luna. Mira, guarde, va pa' la luna. Va, pues, y pa' la luna el qué? Guarde, con la suspensión así no puedes ponerle la primera que yo te di. Tienes que subirle como cinco o seis clics. Es más agresiva. No me falla la sala, que cabrón. Tengo una hombre que apunta con el desayuno. Hay alguien entonces que está la guiando, porque yo estoy viendo que yo te pasé en una y volvía a tu te para, y volvía y por cambio me sacaba el circuito, nada más me sacaba. Es como, voy a correr por el reloj, eh. Vamos a darlo aquí. Yo corro a por el carro. Yo también. Pa' dragueo, sí. Ahí tiré la cuarta, bien, man, es esto, es esto. Yo tengo que ver, ha hecho, tengo que ver los relojes, mira, pa' allá. Ahí yo cambio y viste, cabrón. Estoy tirando los segundos como, eh, me acostumbrado a jugarlo así y ya. Muy bien, muy bien. Viste para el carro, cabrón. Espérate, espérate, guarde, cabrón. Me caso en nada. ¿Estamos listos? Él dijo que le dieron un break. Ah, ya dormíte. Esa luz es de torneo, papá. Cacho, como quiero la cuarta, viste, la cuarta está muy vaca. Yo sé por qué, porque, aunque la tengo completa para la derecha, no me va a querer dar la primera que yo quiero si la pongo más corta. Así que no puedo hacer el seteo de primera, obligado. Estuvo bueno, estuvo bueno, sí. Mira ese video que envié al chat, este, romper. Ahora voy a hacer una transmisión, un 5 cambio. A ver, pero maltratados. Solo va. Y solo te va a quedar, cabrón, porque no tiran luces. No, 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 no. Pero no, pero eso huele como lazaña. Estoy por ahí, voy a correr con el segundo. Este tipo no va a correr mucho, pero, pues, para que ya no se sienta solo como el nombre. Sí. Qué huevo le está pegando el cabrón. Yo creo, vamos a ver, yo creo que tengo que poner la cuarta más agresiva, pero... Vamos a probarla así a ver qué es lo que es. No papi, cambie toda la transmisión, ahora voy a arrancar en segunda. La tenía arrancando en primera, pero la cuarta no me dio el número que yo quería, así que... Ahora voy a pasar en quinta la línea. Es como si cambié los números, los que tenían primero los puse en segunda, los que tenían en segunda los puse en tercero, ¿entiendes? Por lo que hice, pero un poquito más agresivo. Ya, ya le he hecho el teléfono, carajo. Dale, sí. Sí. Y voy ahorita para mi Warframe. Sí. Aunque quiero terminar, le voy a hacer Mortal Kombat que la compré. El 11 es nuevo. Claro, pero estaba de 90 pesos, estaba en 36. En la versión más cara. ¿Ya qué? Está... Está entrenado al peso. A lo mejor está confundido. A mí me pasa a veces como que me conf... Ya me chocaste. Pues... Estaba enjodido porque quería un corrido viejo. Fue... Chalita correndo el sol Y el polilla Espera, espera, el polilla ¿Qué es esto? Vale, que me haré un popedón No te muevas tanto, coño Era viernes, era viernes Adiós Adiós Oh, me partió Venga, diablos, hostia Está sobrenatural Y no está levantado Y no está levantado, es la pendeja ¿Qué onda? Está levantado Va para la luna, papi Ya que está llegando allá Ah, ok, ok, ok Espera, 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 que hay problemas con todos aquí que no se ven ¿Quiénes son estos? Ah, esas son las banderas raras Pues no se ven o... No, no se ven Es una bandera Correle, correle, dale dos por uno ahí ¿Ese era verdad? Sí, ese era el que está bien quedado Vamos a ver este Ah, este partió a guardi y todo No, espérate No, espérate Es que es así como no era, papi Tranquilo Que no se asuste Que no se emocione El Krasman te partió, cabrón Yo estoy muy cero Y te volvió a dar siendo a Duken Vamos a ver Uy, está tu orejita Vamos, guarde Vamos 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 El Krasman está bueno Se dejó dar el de Krasman El de Krasman no está tan malo Yo ya sabía que el Krasman es algo así Está bueno, está bueno Yo creo que... Yo creo que este... Este está sabroso ahora mismo Lo que tengo que arreglar un poquito El arranque ya Pero no sé si irme más largo o más corto Eso es lo que no sé Oye Y ahora Ahí sí que vos me vas a sacar la vida 10 segundos Para acabar de joder Esto va a quitar un montaje Ya va a pasar Es que es la vista Es que yo le voy a dar A ver 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 Chopeado Chopeado Pero no Chopeado Me caso en nada No, no De que chillaba Los primeros dos cambios Salía muerto ahí Lo más muerto No, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué pasa? Un cambio Un cambio Un cambio Un cambio Un cambio Un cambio No, no No me acuerdo Corre bien duro Un cambio No lo que pasa Un cambio Un cambio ¿Cómo era lo que style? Un cambio Un cambio Un cambio Ese es el cambio Un cambio Un cambio Un cambio voy a abrir el pecho coñar a las aiguos y que daba esa clase lleva ah, no vamos a dejar de puta quedado ya bien quedado va a tener que sacar un un biker un motan, algo así algo de 500 caballos la diablo ya hay trigo de action ah diablo, no importa la tercera está por encima bien feo ah si la de vuelta a la meta a la meta para poner el tocador y la llama ya lloví, ya lloví todo el problema es la cabrona suspensión la vea yo odio poner el carro así jejejejeje que debe ser pero pero no puede no hay más nada mano y es como único vieja también cabron si esta la aquí para arriba parecen a los a los renecos de aquí que cogen las guagua las levantan y las tiran de atrás y las levantan para adelante cabron, para donde carajo tu vas a mirar con las luces para la luna mi pobo esta asi… No hablen mierda mi pobo esta asi….Dejen de..hablen mierda no le he puesto los joyos de screen en adelante es un poquito de W40 a esa caja una lejita mili una pintadita ah no ya se lo está comiendo ya se lo está comiendo el hecho de hacer que meterle bondo por un tuyo y ya mi bondo hay que comprar todos los paneles nuevos bueno Cory yo voy a tunear de nuevo con el tocador le mandaron a esa la operación y sigue nomas a todo el mundo y Está bueno, yo le pule, pero lo que le pule es media, no. No, el DER es tercera, el DER es tercera. Yo no creo que Crafmon tenga habilidad de sacar ese carro así. Y lo tiene tumbado. Pero arrancaron parejo, pero parejo. Cuando yo le tiré la nube ahí, se fueron parejo, parejo, parejo por ahí, hasta arriba. Y rompe y Crafmon también. No. 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 el dragueo escutarnos en la sala ahora me la dan más feo todavía yo siempre he querido yo no sé si te vas a querer como te dijera los carros ya no pegan igual ahí, ahí no, no, ya cambia nombre el gato dice que viene en dos horas, cabrón, en dos horas aquí está pichando, está bien un gato, pichea yo ya tengo un tuneo aquí que no va a ver quien lo toque nada, no le hice la suspensión ya no lo invité para el chat y nunca vino pues, vaya con los DPS a ganarse una paja con esos carros está pidiendo más está pidiendo más corta se quedó, se quedó, corta se quedó, corta se quedó mucho se quedó mucho diablo zumba Vengo, vengo, ahora vengo jugoso, vengo ya, ya tengo, sí, sí, va a ser la suspensión todo, ay dios mío, mira esto me quedo, uff el bondigas, todo bueno, va a mí, ya lo leí, ya lo leí, ay, lo que cabrón se fue al ¿Qué tal? ¿Qué te vas a hacer, Romper? Yo creo que nunca se fue para el pitch Yo voy, ahí trajeron bien soldín Vamos con la suspensión alteradora El gato ha no me tips por YouTube Tranquilo, gato, déjame yo probar esto Sí, porque él no viene a correr, dile que venga acá ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer boom, la vaca Bueno, vamos de nuevo Espérate, espérate, espérate que si te arranco un chino adelante, te echabate Ya quedo con la altada como es Eso fue lo que me hizo Este rostro me arrastró Y que adelante me ha visto, jamás y nunca lo veí Por eso es, cabrón, que no es esto Eso es lo que digo, que es un... Mira, es una guardia chopeado ¡Cantre! Tendrá un ternicamera Su biche la ley, muñeta Y alanda duken y todo Y lo guardó, lo partieron Y ya lo guardaron Yo no sé si este es de segunda y yo lo arranque en tercera Ya tiene... Tiene el Playstation... ¿Cómo dice? Conficado El gato tiene el Playstation Conficado El diablo, pero yo no estaba jugando ahorita Tratando de brincar, no puedo Tratando de brincar, no puedo Tratando de contarme, mamá Oh, que bien Que se vea la cámara y ya se, ya se Que se vea hoy en Netflix Y 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 en Netflix Para que las máquinas de guerra Yo quiero ver la pepa negra Quiero ver el i-boy Y quiero ver los pepa negra, escucha No te deje llevar, no te deje llevar La verdad que los que son buenos, Dios mío Yo no estoy pa' estar peleando tiempo con los coneos esos Ahora sí, ahora sí El bus es la cámara que igual le gusta Hacer el truco Hacer el truco Hacer el truco Ahí está el chico Déjame ver Y te voy a correr con el día, hombre Voy a probarlo Vas a ir dándome una patada aquí al día Y al diablo El truco Hacer Hay un truco Lsom Un r&m Guay, yo goma el cabro como el diarreo. Es el pedal, es el pedal, está muy poderoso en ahí. Le hace un ojo al piso. No puedo correr, no puedo correr en primera persona, no, en verdad. Oiga, poco me gusta. Mira, mira, guarde, lo bajo. Guarde está, guarde no sabe ni qué hacer. Guarde, ese es como el cuarto carro que saca, cabrón. Dos, cinco, tengo cinco. Ah, pues falta el negro. Guía, tiene la Oreo. Fue agua y hay goma. Dale, el tiempo es una brona así. La pena no le deja al cuento, cabrón. Me está pidiendo cambios más cortos todavía. Yo arranco un poquito de base y acelerando. Guaya. Déjame sacarle la pepa negra al hombre para que esté contento ahí le dé un pase. A ver si no tengo otro íntegrama para sacarle. Antes de sacar el bueno. Tengo otro, tengo otro. Ya mismo voy a sacar yo el promo. Tengo ganas de sacar el promo. ¡Yos vemos! ¡Papá, chaval! ¡Yos vemos! ¡Papá, chaval! ¡Papá, chaval! ¡Papá! ¡Papá, chaval! Me voy a buscar el promo que se va a dar. El promo tú. ¡Papá, chaval! Mira, me dice que cuando le puedes dar un break, o que cuando le puedes dar un break para ponerle otra seprima, yo voy a guardar las tetas. No puedes jugar ahora. Oh, Dios mío. La un break. Dime un segundo, chicas. ¿Qué? Dale ahora. Dile que entra. Dale ahora, Kenny. ¿Qué? ¿Qué chicas? Chicas, los muchachos, por Dios. ¿Qué chicas? No, pero a los muchachos. ¿Quiénes? Salud. Ay, Lu. Dale. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ahora se fue de OTTI. Ella le iba a buscar el que Él quería. vaya 1 2 3 4 así tengo otro creo que lo hice muy corto esta vez pero y que esto fue de suerte ese fue un pase de suerte que ahorita yo partí a charlie bien duro pero eso fue de suerte no sé yo creo que es la transmisión nada que saque el promo pero ahora mismo le toqué la transmisión pero como él pero la verdad de verdad que este móvil y hablo salió guayando como el día de verdad no 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 Ok, ya encontré el problemita. Mira, mira, deja sonarte, mijo. Ya se me olvidó probar la cesta, a ver si estaba bien. Era lo más importante que tenía que hacer. Ya se me olvidó probar el chat para uno poder hablar. Después uno estar ahí todo el día y ponerla en la sala abierta. El hombre nunca va a joder el número uno. No te va a dar hipo. No te va a dar hipo. Esa es la bestia. Ahora no va a chillar el golen. La transmisión no dijo. La transmisión no dijo. Está demasiado. Estaba a estar atento. Está demasiado. ¿Qué pasó? Si, ayer lo miraron a mi, que tirique la carrera Sáquese, sáquese, sáquese Se fue Mira, no me quedé adentro A mí se me freizó, me lo juro Yo espero que sea una vuelta nada más Loco, se me fue la marquita de... El indicator, la flechita No sé ni en qué cambio estoy La otra sexta parece de evento La puja de voy para abajo Ay, guarde, que te dieron lo tuyo, están diciendo ahí en el live Oye, yo no sé pa' qué carajo yo le di a ellos, lo que quería era escribirle en el chat... ¡Salte a la carrera! yo la acabe salte antes que acabe guarde ave maria ahora tenemos que ver el intro esperar que haga el intro salte antes que la acabe maldito hijo el diablo vaya que bello se ve se impactó mi historia call position impact el lab clean race loco no me quiere salir la cabrona flechita mira este revuelo que hay aquí en los pits se jodió la sala loco guarde jodió la sala no loco sabe que era hora que era hora que le dieran a esto estaba ahí brinque a cerrar ya ostinuado de gente vaya que es una sala nueva pero no entró ni al chat ni siquiera no 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 Todavía le falta, hermano mío, todavía le falta sexta. Mm-hmm, y tan increíble, ¿no? Hacerla de menos. Retaglarla alta antes que todo. Hacerla de menos, ¿no? ¿Qué pasó, no? No, no, no. Gato dice 118.000. Mire, ahí va a salir demasiado de corto de nuevo. 118, 115 está bien. Muy corta, pero está bien. Ahí se llevó un paro. Ahí se llevó un paro. Guarde, te quieren en la raya, guarde. Ponte, ponte pa' lo tuyo. Que pa' la chicha no viene y eso, dale. Sí. Ay, ay. Guarde, te fuiste bien guayado. Te compieron la chicha. Jajajaj. Jajaja. Jajaja. Bueno, el lento que va... Vamos a ver si se quito. ¿A cuánto presión? He hizo un trí ahí, papi, que se le salió en la chucha. Papi, estás hablando con Google Translator. Jajaja. 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 Charly dale para adelante Ok, te pite mucho, dale un chín para adelante Ok, quédense inquietos Ay, madre mía, ya qué caras, saben lo que le es de la gana ahí Ya, ya, espérate, espérate con Rungi, Rungi No, arranqué en tercero, arranqué en segundo, en tercero este cambio, este tuneo Ya se me muere mucho la celta ahí Mira, 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 lo tuvo que levantarlo, fue a mecanearlo Lo levantó, lo levantó Mira, 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 no, 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 lo fue a levantar, mira, ahí está probando y toda la salida y todo Un chungo, no sé, corriendo circuito tiene que estar ¡Ey! La vía, jeje, todos nosotros nos pusimos pa'l circuito, todos nos compramos guías, asientos No puedo ir para el circuito bien duro ¿Dónde quieren correr? ¿Allá detrás de la línea? ¿Por allá en el edificio? Regresen a la línea Estaban por allá abajo llegando al circuito en la otra esquina Larga, mediana y saliendo adelante Buena, buena, buena carrerita Hasta ahora yo creo que es el mejor tuneo que tengo Me he sacado El de arrancando en tercera No me gusta más que el de arrancando en segunda Y que el de arrancando en primera Lo que tengo que hacer es Tratar de tirarle la cuarta Y que chille Eso es lo que yo quiero que él haga Voy a tener que tirarla antes Y que ya me cogí el truco ya No sé, me está gustando allá como lo tengo arrancando y todo. Y en tercero es que en segunda está bien, tenemos cambios un poquito más agresivos, pero como que pasas en sexta como que muerto, no, no hace, no es como este que, pero exacto, si el turno es en segunda lo que quiere decir que estás corriendo cinco cambios, con este corre cuatro cambios. Eh, diablo, espérate qué carajo es esto, muñeca. Mira, guarde con el aduquen, iya, lo quitó, lo quitó. Las tres veces, las tres veces. Él quería rápido, le sacaron la pepa negra. Lo cogí en uno, no, no, sí, lo cogí en uno y cuando vio que salí, que le salí bien, oye y se quitó. En el segundo, en el segundo pase volvió otra vez, le salió, le salió bien y se fue por ahí, guayado. No, yo creo que le está esperando a Oti, él quiere correr con Oti. No, 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 no. Es que va o no va. Usted, vira, le vas a tirar pa' la izquierda. Y en el caso es nada. Vá a tener que poner televisión game, porque hermano. Si ya denuel. Guardero sigue explorando. Guardero sigue reventando. el tipo guarde la tinajita you want the fast one? you got it ahora voy a abrir el pecho bella diablo guarde lo tiene bien mordido esta arrancando en cuantas veces diablo guarde la tinajita sabe guarde la tinajita estaba brincando diablo guarde la tinajita jajaja detrás pa lante mira ah no 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 por poco le pasa detrás pa lante Ea diablo, mira como salió esto Salió muy rápido fue Le di Le di muy rápido y se fue por encima chillando O fuiste tú que salió chillando No, no, salí salí en el cambio normal de él Escucha de Charly Mira, 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 el gato está dando el tuneo a él en el chat Métanse, métanse Yo no sé hacer eso, gato Yo no puedo arrancar el carro acelerando Espérate, no, 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 parqueate bien Que no vi las luces bien Que este es serio Le tengo que abrir el pecho a Werly Espérate, espérate, espérate Estamos ready Goodbye Prende la intermitente Ay, mira, mira Tú no cojas él, pronto un papi Tú no puedes coger pronto un chido Yo, yo estuve buena ahí, parejito, parejito, parejito Una buena En verdad, en verdad Ese es el mejor pase que he dado, papi Hizo en cuenta lo que yo quiero que haga ahí Y salimos bien, porque salimos duro Tira de jevito De jevito, del circuiteo al... Al drag Al drag Ponte, ponte en forma guardia, dale Si me pasa lo mismo Nacho, mira para allá Estoy chillando bien feo Ah, con razón te abrí el pecho de nuevo No, por ahora vamos a abrir el pecho de nuevo Ahorita vamos a salir chillando Oye, pero este está jalando En sexta Este está jalando Si te salgo como te salió ahorita, te cagas Pero no sé, porque caramba está chillando así Dicen que no estaba chillando Esto significa que le estoy sacando, mire, la chicha en primer... ahí El cabrón de este se la dio a Kragman Mira, van cambiando posición a los cabrones Yo creo que deberíamos hacerlo como Gran Turismo Un carro por el medio y el tipo por ahí en el medio A ver cómo se da la luz Pasen por las esquinas A ver cómo se tiene más el trigger que un pancarta, viste Un mierda, loco, en verdad, también No, eso es loco, es que me quedo mirando el carro flechando luce, como que, ah, envuelto No, no A ver si yo, yo le voy a correr la vez Le quiero abrir el pecho Me ganó la última Vamos a hacer un trigger entonces Espérate que estoy todo virado entonces No, 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 yo estaba bien Yo estaba bien ahí en la esquinita y no molestaba a nadie Yo estoy saliendo ya para la carrera ahí, para grabarla Digo, pero que me pasa en la reacción No importa y eso es todo para adelante vamos para adelante coño vamos para adelante y no falle que la desayunar le fue guayamo querida guay no se puede de tren no se puede de tren no se puede y cacho tras que salí chillando goma tiré la sexta mas de la caca chico ya me de no se de mano en verdad yo no no te puedo salir del lado loco la reacción tuya esta muy me tienen a punto aqui cambiar el sede hasta la televisor del tu sabes lo que yo pensé el monitor y el monitor mio que es la vida si ahora de donde esta mira y salí bien y como quiera me partio no ahí salimos para adelante mira para allá no hay me chilló mucha goma no es así es así no hay no hay No puede salir parejo conmigo, si sale parejo de esa comera, ¡LA VIN! Ah, chaval, ve ese mejor que... Yo estoy en una... ¿Cuántas pulgadas esto? Como 50 pulgadas. Yo estoy en un... Yo estoy en un 32. No, yo creo que... Yo creo que este 40 y pico también, los mensajeres. Porque el de 50 y pico, ¿sabe qué? Porque era muy grande, no podía jugar con los Durin, esa pendeja. Pero es más chiquito mejor, en verdad, ¿viste? Dale, dale para atrás, dale para atrás, diablo, loco. Ya la madre, es un break. Vamos a ver un pase aquí de perigo. Ok, estamos listos. La porquería no tiene GameOS. Esta madre está buena también. Porquería el televisor. Esto es bien, ¿no? Bueno, 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 bueno. El de Kragman está bien quedado porque Kragman me arranca parejo y lo parto. Pero, bacho, el tío está bien duro. Yo creo que está mejor que el... Está mejor que el de Opti, ¿verdad? También. Pero no lo es lo que pasa, hombre. Espérate. tardaba ahí para que pruebe el tuneo nuevo que le hizo la cuestión esta. Algo se jodió aquí, yo no he tocado una puñeta. Ahora yo creo que esta sala está jodida. Fíjalo, este me ganó por un Fender y salimos ahí bien. Bueno, corrillos, si me permiten, voy a coger un break aquí, voy a fumar, por favor, no me choquen. Bueno, voy a tener que poner en pausa, es que si me pongo en pausa no se ven las carreras. Bueno. Vámonos. Vale. 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 salir pero pero dejar el carro que no quiero poner el paso que no puedo ver las carreras de chocan mejor y no hay que sacar usted mismo chocándome o no o no ... 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 Donde Te voy a hacer una pregunta Como tu usas el control Para arrancar Donde tu pones la gasolina Donde tu pones la gasolina La X Oh viste eso es lo que yo voy a hacer Y bueno porque ya me duele el dedo gordo De darle a la Para la X Si Yo tengo el acelerador abajo y Fran en el otro gatillo Y yo me tiro los cambios en la palanca No los tiro en la X X cuadrado X cuadrado Déjame por Escribirle aquí Donde yo cambio eso Yo no tengo que salir De la pista El controller Voy a ver Let's play el 1 Ok Ok Este va a ser el break Break no me hagancia break Ok break Vamos a hacer casi Donde la autónoma lo que hará yo no quería va a ser así que amor a ver los tics de galo a ver los tics de galo Debería sacar un... Otri wey. Vamos de tiros un par de ahí con hostia. A ver para que se vaya con hostia. Ya no se ni... No se frena el cabrón. El cabrón está en el otro... Espérate que estoy... Estoy acelerando sin ver... Tengo un problema aquí con los controles cabrón. A ver. Este... Eh... Si la puedo ir hasta la señal tiene puesta este ahí. Mira, Charly es al lado. Me la bajaron, pero sí. A ver si no se guían todavía con el control azul. Sí, gato. Te partieron a uno de tu equipo ahí. Espérate. Espérate. No se ponen un reverso todavía. ¡Ay, María! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate que este tipo está ahí chocando. Espérate que este tipo está ahí chocando. Espérate. O mejoró usted que dos. Yo creo que no. Uno de los dos. O usted salió mal o yo mejoré. Parte a ese. No, no, no te... No te devuelvas con ese. Ese corre. Ahí. Ahí, eh, piñeta. Júquen en la casa. Pacha. Estoy bien loco apretando todos los botones aquí. No sé qué es qué. No sé qué. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira. Me quieren ir la rabia. Espérate, espérate. No sé bregar todavía con la cuestión esta. Me caso en nada. A mala hora. A mala hora decidí yo hacer esto. Dale pa' delante, Charlie. No, no me digas. Ok, ahí. Espérate, espérate. Dímelo, ¿estás ready? Sí. Me saco la vida. Pero sale chillando. Ahora, pues, yo creo que... Va a tener que poner la... La... El cambio más largo ahora. Ahora con esto tiene más pepa. Sí. 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 La una. No. La2. Este es el referente. Bueno, yo va a tener que ir con el día... Hasta llegar ahí y después cuándo vaya a dar pase. Pues... Lo doy con el control Levanté un ching de delante Tenía la suspensión mala, la tenía al revés Y a WIWI sacó un deseedor Y guardó la Suzuki y era hora Te muevo allá La chingada salió mucho más Mucho más, no chingó goma para nada Ahí le dieron un tubazo a TPS Lo llevan Oh, mala mía, mala mía La red de cabrón pega bastante bien La red de cabrón pega bastante bien El gran man todavía está buscando las herramientas, yo creo Espera, no estoy ready Ok, estamos ready ¡Cabrón to' el dacho! ¡Fía la madre! Parece que en Gran Turismo 6, Juanpa, hay muchos corazones. ¡Suscríbete al canal! No trigo el cabrón, déjalo que coja su tubo, déjalo, déjalo. Es el que está dando la águila, esa es la que está jodida. No, cabrón, estoy dando ahorita a las 3. Está durmiendo ese cabrón. Claro, le va a tener que darle a Duken a este tipo, yo creo. Mierda, como relay de último cambio ahí, bueno, bueno. Se fue el mismo Duken. Hostia, está la guiando. No sé ni cómo mi nieta guiar el cabrón. Y un clase de brinco. Guiando. 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 Y guarda se le fue a usted. Guarda se le fue a usted, adelante. Té. No, yo no cojo, yo no cojo tu nea nada, digo. Pablo, mano, yo me está dando hambre y yo me comí un arrozito con gandula y carne y chay. No, yo sé, ya irme, busco agua. Ya irme, le iba a la dueña, mami, buscame papita. Estamos arriba, igual de. Yo creo que alguien fue a Mecaniado, oíte. Mira, pero ¿dónde se van a sentar allá en el edificio? No lo quiero seguir tocando, ¿verdad, boli? Voy a buscar el blanquito. Hosti, dale para adelante, hosti, si me está escuchando. Sí, no, no, tranquilo. Ya he probado 6-3, 6-1, 6-1, 6-1, 6-4, ya pronto. Esta gente está por allá abajo, allá en los edificios, miren, voy a pegarse a la línea. Gracias. 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 Espérate, ahora... Pregó el guito, poca. Si, ahora está pegando, todo saliendo bien. Si, IK, IK. Las mías están malísimas. Yo tengo dos, no sé cuál es la que está bien buena ahora. Erigetakumi están resucitando los muertos Ya la madre, sacasen otra vez. Ah bien, también, está bien mala mía, no es eso. Yo pensé que la vida daba que empecé en la guerrera. Tranquilo, que la mía está igual. Pues yo no le he tocado desde que entré a jugar esto. Y volví, sacasen, sacasen. El chico que le volvió a dar la misma mierda. Es que necesito a Monche por tu estar hablando de Hamburger Super Dota White. Como los pillo, mira como los pillo, mira como los pillo... Ah, vamos a seguir. Te he traído, a ver ese. Hay uno que ahí ni se está moviendo. ¿Quién es ese? pero el que vaya a ser uno que lo choque escúchame escúchame este opti tienes que chocar lo y de aquel primero que termina la carrera y y después lo que va primero lo chocan de jodido porque frena frena que se va a poner transparente no va a poder darte y suave chocaron diablo no me oye no lo chocaron mano usted no me hacen caso usted está en la carrera como que qué significa eso cara la carrera no se va a acabar y se acaba como que la verdad está en el tron turismo 6 no qué es eso diablo esa música ganó guarde están diciendo que me metí a 116 y yo por 120 y pico de millas ahí está le dio unos poquitos millas ahí para que vacilen pero les abrí el pecho arrancando y Hahahaha No, no, no es un video la mía hostia que no se que todavía guiar con el control con el cerebro nuevo que le puso vamos a ver como esta la de hostia, la de hostia esta parece que va para la nube, espera es el de gran turismo 3 o el 4, el canal 4 se le salió, la gada del 5 cambio pero mira Takumi que es eso le puse sprint de fábrica al frente esta ahi con los pros, la suspensión y todo, me caso en nada ¿Qué es lo que pasa? Ya es que me voy haciendo tu vaso, loco. Y no, la de Takumi también es amarilla. Takumi me está usando guayón ahora. Espérate, espérate. Ok. Estoy bien quedado. Bueno, perdí, perdí. Lo que importa es que perdí. Y hay que quedarnos para la palabra. Vamos a buscarla. Papi, lo que hay es tu nejo también ahora. Mira, voy para abajo. Vamos a buscarla del otro color. Y no la voy a levantar todavía. No la voy a levantar todavía. No la voy a levantar todavía. No me gusta. Le buscamos la primera, aquí. Al café del mundo. No. No. No, no. No. No, no. No, no. Real del todo. Que lo vio que hay. Quiero decirle. La marilla yo creo que corre más que esta. La marilla yo creo que es muy bien. la gente no fue un gran salario mucho más así te hondero Ese es el único que a mí no me gusta porque es muy abusador El más abusador es el Evo 8 Ese hay que aguantar bien chévere El más duro, el más duro, el más duro, el más duro es el Evo 9 El Evo 9 FQ400, papi, son 400 cobellitos de fábrica Solamente en Japón Ya viene con palos, pistones y toda esa pendeja Esta buba pesa menos que el de C2, ¿verdad? No, 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 yo lo que estoy para el peso A ver, vamos a ver cómo lo vas a terminar ahí 2037 de fibra ¡Pues de puta! ¿Qué carón? Parece que se arrancó nitrosa, cabrón ¿De qué tú hablas? Porque estaba muy boteado, ¿verdad? Tío, te quedo cabrón Tiene que tirarle el cambio ya bien y ya arriba Dejadme, voy a tirar este último Y voy a calentar a mí conmigo Ya lo cojo Ya tiene tiempo No quiero pasar el trabajo, ¿verdad? Algo, una segunda en 52, creo que es Una segunda en 52 Y ya Vengo ahora a bajo a calentar la comida Conso, conso Conso, conso Yo con él no puedo reír Yo con él no puedo reír Da un pase con él, ¿verdad? Espérate, espérate Ven acá, suena No, 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 no Lo hago, ¿qué pasó aquí? Bejí Se fue rayando goma cuando le arranqué ¿Se fue rayando goma? Cuando le arranqué ¿Se fue rayando goma? ¿Se fue rayando goma le arranqué? jajaja el gordo el gordo esta por ahi diablo me adivinaron la luz nosotros lo poniamos bien pero bien ready lo sacamos por techo y y y y y y y Miren el gato que viene y que para acá Dale, vale, vale Estamos aquí incluyendo la cibia ahora Ahora para encontrarle el cabrón túnel así Tú sabes que yo Al menos estoy con esta vuelta de aprender a ir con el control así Yo voy a cambiar para atrás como es De uno a ver, de uno a ver Si, a ver carajo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pone a brincar para arriba a la IG No, la Cibia era más liviana La IG y la Cyborg corrían igualita, idéntica Y la IG, si la tuñaban la Cyborg livianita La arrancaba un chingada antes Esta chola hacía un hijo bien duro en esta Pero la Cyborg tenía chip point, tenía mucho truco también Había que hacerle un truquito en tercero y cuarto para que corriera bien duro Uh, ahora sí quedó buena Ahora sí quedó buena la segunda H se siente, dale, uuuu Como que quiere guayar pero no guayar Muchas gracias El diablo que tiene eso en alta Bueno, bueno Tengo miedo de reír el cambio Voy a poner el card de la derecha, no serpente ¿Verdad que sí? Sí, pero la tuya, la alta, está bien salvaje Si ven, gato, que ya he hecho Yo mismo me voy, sí Quiero coger a Takumi y hacer lo mío Vente, Takumi Río Río, dos cambios Si como quiera me la queda ahí No, por qué Ok, ya yo vi Donde quiero la segunda Ahora vamos a buscarle una alta salvaje Ok Este es lo que le mandó Que si la mujer es la que está jugando Y va a buscarle una alta salvaje Y va a buscarle una alta salvaje Y va a buscarle una alta salvaje Mira, este ¿Por qué Takumi no entra en el chat? ¿Tiene miedo? No sé El chat está bien Es público, ¿verdad? Sí, es público La segunda La segunda es un poquito más corta A ver qué es la que hay Qué es la que hay por ahí viene el gato volador ya voy por ahí a la vía la gumi te voy a abrir el pecho perdona me arrancó adelante el cabrón eso es lo gato ya tienes para que el pingo ya ya le salió tengo que poner la tercera más corta porque no caigo como yo quedo la guardia sale ahí para que pueda entrar a tu sala me se desfriza como fue que salga ahí entre para que le dé el jose a otra persona si porque cada que entra la sala tuya me se desfriza pero porque la gente quiera coger trigo y dios mio ya la estamos igual que antes en este jejejeje la mentira uy Takumi te voy a abrir el pecho, eso fue reaccion, eso fue reaccion, pura reaccion El Charlie que tiene en la sala Mi gato no pudo entrar Hay que hacer otra sala nueva anyway Hay que hacer otra sala Voy por ahí Pero por qué yo Pero si es que todo el mundo tiene que tener sala aquí Es posible que Por favor Se quedó en loading ahí ahora Pero si es una vez marido de carajo Bueno las luces no son difíciles, lo bonitos pasan los cambios ¿Pudieron entrar ya todo el mundo o qué? No, yo estoy freezado Yo me quedé en loading Yo te otra sala Al lado UV te rompe porque esta gente son los que estamos en complot Creo que tienes que hacer la copia de la esta y ya Pero que fuiste Opti, ¿estás preparado, Opti? Bueno, si, la tuve quedado Ya sé que estoy quedado La tuve el tabú Vamos, vamos, ahora sí que voy para allá Voy, 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 voy Pero ahora, ya me escribí en New Room En un lado UV Estoy aceptando las 3 cosas de la comida y Hy-Boost Pues ellos son panas Si Ellos son Hy-Boost Jeje Ya lo rompieron ¿Quién hizo sala? Este, ¿cuál le hiciste sala? Ya, yo tengo sala Ya estoy en la sala Bueno, todavía no entró Rompechichas El rompechichas Vamos a buscar agua Vale, voy a tirar a este cabrón A ver si entra la bruja para acá Vale, tíralo Dile que yo estoy aquí Dile que yo estoy aquí Dile que yo estoy aquí Para que te vea como yo Déjame, déjame salirme del... Lo único malo de candela Es que habla con cojones Empieza a hablar rápido con cojones, Don Bing Que bueno, ojalá dejar de fumar en tu vida, cabrón No, así es que te ponen en la mama y cabrón Mira, cámbiate, la de esto. Pon el 17... el tiempo Estás tú igual que los TPS, que te metes un bofetón No, ponlo a las 10 y media Cabrón, ponlo a las 10 y media, las luces no se ven Ponlo de noche, entonces, para que coja más aire y coja más Resetting Me da a change, qué sé yo qué puñeta, y busca donde, dice Dice click a la tienda y media, creo que Arriba, donde está la pista sale, el weather Y ahora sí De 16 personas Llenó Sí, pero fue porque estaba la sala del principio y ahí no se pega ahí la gente Cuando no pegan nada a perder Pegamos botán Vamos a sacar la Ike Vamos a sacar la Ike Vamos a sacar la Ike Aquí, estamos en caballero. Refresh, esto se va, hermano. Así, hueve, así, hueve. Refresh. Cambia algo de la sala, cambia el grip. Ponlo a verlob y hasta ponlo real. Ustedes nada más porque yo estoy ahí de lo más quieto. Ajá, porque te van a agarrar a tu amigo, lo que tú veas. Nena, y rompe, chicha, bastante el tipo ese... Que tienen carro de ese, y el mío. No vi el nombre de él. Creo que es Camiclo. Camiclo. Hay dos y dos mismo. Y... y el tomo ese. Te jodio. Quehada, no te dará el nombre. Y le da boot. Ahora ya se arregló, ya se arregló. ¿Qué es esto? Un fucking Red Bull Junior ¿Qué será que está diciendo? El Red Bull El de Diggie Diggie, Diggie Ah, Diggie ¿Lo sientes, no? El no sigue la regla Ahí dice muy bien J.D.M. Drag Run-Wheel Drag Only Lo dice como en la faz Como en F Mera Rotary PR ¿No era de Gran Turismo 5? Si Si, loca ¿Cómo me voy sin ver no? Ah, mala mía, mala mía ¿Qué es el guardia? ¿GT5 o GT6? No, GT5, loco, yo nunca lo vi en GT6 ¿Nagie le quiere correr la íntegra? Yo le corro la íntegra Con el que tiene íntegra es Rotary Ay, gatito, ¿qué pasó? Gatito, gatito, imagíname la dios Gatito, por un palo de cric y el íntegra no llegó Nunca llegué a renta Y voló Buena gato, buena carrera tuve ahí para pelo, para pelo Yo creo que le falta nomás, lo que yo siento que es aún Yo tengo un cambio de hecho mierda, cabrón ¿Viste? экспícate Un cambio asylum Ya lo me encanta, gewece Fue Falca Por su La mía está dura, la mía está dura, el foco se la doy a 822 con tío ese que me arrancó delante. Queremos hosti en la raya. El único que yo... ¡Ah! Está buena, tío, está buena. Ya vendí este. Mira, hay un porché, hay un porché que rompe, rompe ahí un porché. ¿Puedo guardarte ese tío? Va a ser otra vez. Mr. Ram, creo que sí. Está hecho, el nombre lo dice de todo, bótalo, bótalo, que va a chocar. ¡Ahí, gracias! ¡Ah! Este cabrón de dragón, estamos vamos a ir adelante, no corre. Tiene que ganar las torcas, cabrón, no puede perderlo. Que ahora está echado, ahora está la guirna, ahora sí que no va a ganar ni una. ¡Vená, güvená! Este mismo tengo que darle a guarde a la primera. Entonces fue el chat. ¡Ah, mira, guarde, está en el chat. Guarde, 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 ponle en 3.5. Claro, aunque hay que ir al cambio, ¿por qué ese guardeo está en el mismo medio? ¿Cómo fue, Charlie? 3.5, la segunda. ¡No, está todavía, está todo. ¡Oh, you! ¡Oh, you! ¡Oh, you! ¡Oh, you! ¡Oh, you! ¡Ese, perdón! ¡Ese mismo, ya! ¡Osté, párate al lado, gente! Ya la tengo bien, la tengo un poquito más afinadita que ahorita. Vamos a ver si es verdad. ¡Mueve! Espera, espera, este cabrón está tirando las pelaches ahí, en rabi. No arranqué. Loco, le voy a pintar el friendlip a esta boba, negro. He hecho me dormí, está ahí, pero dale, vamos para allá. ¡Ah! ¡Ah! Esta jodida cuarta, meni, cabrón, porque es bien rápido. Voy a poner con un festejo nuevo, ¿verdad? ¡Ah! A ver si la tercera cae en Diablo, a ver si cae bien muerta. Ya mismo la pongo más corta, que se joda. Ariel, Nitro, ese va a ser yo borico, amigo. Ah, no, Nitro. A ver si hay que ir, bro. Ese es para no, Charly. Nadie le va a correr al Integra, dame el Integra acá. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Eso es lo peor de todo, que te parte un carro más lento. Eh, me ha asustado, bro, Nitro. Se fue guayado el Integra. Te quito, te quito. Te quedó bonito ahí, cabrón. Yo tiré la luz para que no arrancara, pero el tipo se fue de la sala y todo, loco, de la partida que le di. Ya, pero la cama que salió delante y esta, coño. Y ese Alfa Romeo, cabrón. Se ve que ya saben bien duro, no sé cómo es que lo hacen eso. Entró el del íntegra de nuevo. Gato, estás ready para el guayón de tu vida. Mira, mira, Takumito está trolleando. Ay, jodido. Vámonos a jugar, vámonos a jugar, vámonos a cuatro carreras, puñeta, ahora. Rápido, rápido. Me voy a dormir. Y eso es lo que más me gustó, cabrón. Paisa, chifra, guinta. Mi amor, Dios. Por dónde lo sacó un libro como esta. Mi amor, Dios. Si, no, 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 no. Si, no, 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 no. Si, no, 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 no. Esto va a recordar. Esto fue guayón. Están leyendo la sabía, loco. Con los aneos, con los aneos. Los dos prendieron los Brembo Atac. ¡Y la Opti, Guayán de Ristera! Y nadie le quiere correr la guardia. Mentido, no le puedo hacer. No me hackee la salida de aquí. ¡Jajaja! 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 Este cabrón me sigue arrancando adelante. Si ¡Jajaja! Tiene hasta cambia en las gomas de tralga, cabrón. ¡Jajaja! 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 ¿Pero por qué tú me echó oca? ¡Lambón! Pero el 10.000 p.m. ese está más que da que la p.m. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Ay, Dios mío! Mira, mira, guarde, mira guarde. El H-22, papi, ¿te oíte? Papi, el H-22 es el que está dando para el anabino, en verdad. ¡Como! Ya, saliendo sólido. Hasta allá dice H-20. La griva. Se fue arriba H-22. Y esto es la Suzuki, ¿qué se creen? Espérate, no veo tu... La Swift está bien entoneada, aparte de la I-K. Espera, gato, que se llegue a coger la terapia. Está bien, está bien. Después que le dejan a él. El pan y la loca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te voy a ayudar a rotar. Ahí está. Ahí está el f-ing... Se fue. Se fue a rotar, eh. Yo le digo, escribí un mensajito para que se ponía la babuada, para que se ponía en Instagram. Ya, lo rey, por cabrón. Esa gente se mete aquí para que pueda hacer un lazo. . Esa gente se mete. Esa gente se mete aquí para que su αποlazcan. Que le ocurra. No es así. Lafoucate. No es así. No es así. De este lugar es el primer lugar. y dice pregúntale a a booster oye que mala fama que mala fama y dice pregúntale a dormir pero Takumi no es aquí chicos que Takumi esta ahi en ghost me la iba a meter ahi en esta bueno pues si a este cabrón esta escribiendo ya gato que tu no sabes tu ni nada a ver a ver a ver a ver esta esta brincando se jodio Takumi ahi no pudo brincar se la puse dificil se le fue guay yo se la puse de que doy un cabrón a ver pero porque tu me choca se me va a decir tu orgulloso pero no quiero que me choque no mira una GTA para partir la ARAM en la IG claro la gente esta mierda saca carro para partir la IG Takumi me tiene de hijo aqui pero que voy a hacer la IG que es la IG a ver que es la IG que es la IG A ver si ahí, donde se ve o no, ya te dejaste. Vamos. Puedo correr, correr el 4-way si quieres, fíjate. El H-22 ese me sacó lo mismo. Fíjate que baja. Fíjate por nuestro vuelo. Rompe el H-22, todo el mundo va a ir a este. Se fueron los típicos, güey ya. No sé si la mía está buena, pero yo me jale a gato. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! Como va a jugar a nada, no que se yo, no sé, pero... Yo se la dejo a arranque aquí, chévere. No, pues, está buena, Charlie, está buen el tuyo. Está buena, mi vida. El Kenzoo ese es de ustedes, ¿verdad? De los TPS. No, ese es de Tupifaz. Ese tiene enemistad con nosotros. ¿El Kenzoo ese? Es que como... Hay rivalidad, hay rivalidad ahí. Yo también. Porque como te equipo hay como 50 argentinos y 3 mexicanos. Hay para, ¿no? Bueno, vayate, goma. Te fuiste guayao más, pueblo, todavía. A ver si me cogoing, ¡a esta vez en Zeta por ahí para abajo! ¡Dios ¡Lio lo que cojo! ¡Vue cojo! ¡Ya! No, mate... ¿Por qué que te quedes, ves un gritito ahí, bien pendejo, cabrón? Está llevando unas, esto está bien quedado. Sí, no, está ballaando mucha goma. Alargar un poquito el cambio. Como quieras desagarrar a mi amor Estaba que torna el casero grande, gran bro Me ha hecho saber más que tiene reacción aquí H22 Bueno Porque está a comer, está a comer lo que hace brincando Ya, 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 ya Que a mi me dieran el guayón de la vida Tira para allá 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 Aquí viene Dale, dale, ya me voy a llevar el tón Venga, vamos a llevar Déjame sacar la tacu en el medio aquí No sé, Kenny, yo creo que borra el juego Dale, apártalo ahí, apártalo ahí No, ¿cómo es él? No, es Gran Turismo, Gran Turismo Vamos a probar Dale, papi Venga, 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 venga Venga, 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 venga Te la dio a Takumi No, espérate Takumi, te fuiste guayado Te fuiste partido, Takumi Lo mandaron pa' los pies Quema' la Quema' la Quema' la Quema' la Quema' la Quema' la No, pero perdí el cuneo por Cacham Loco, este tipo quiere coger todas las carreras, lo que hackea este, loco Alor Kenzo ese no me deja quieto Gato, 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 no te vayas, gato Ya cogió guayones ahí de avicio Esta boba va, oye, más tumbada, traque Así que rampa todo el bomber Dale, ¿quiere correr con trajeri ahí? Ponla ahí, parar ahí al lado, vamos a darle el guayón de su bien Pa' amarte Va, va Mirá, mirá ¿Dónde te crees tú, papito? Junto K Si te rasgue de que carrera, uno que hacía bien cábrno No Ah, no, si salimos pa' re' home Está bien duro El otro cambio y yo no me cojo ahí, chito. Ni tú, mi. Para la jib y yo te beso, un vacío. Todo el mundo corriendo con hijillo a buscar la salida. El gato quiere hacer el treeway, mira, dejamos hacerle el treeway para que, para él coge el carril malo, te habrás dado esa hostia, que está en ventaja. Ya lo pasaron cinco cabrón y ninguno paró a hacer una luz. Jajajaja. Jajajaja. Nadie. Corillo cabrón ahí. Corillo cabrón. Y adiantre. Ahora se van a pelear el treeway. No, no, ahora hay una pelea cabrón, mira. Jajajaja. Claro, no las vi, estoy muy en la esquina, no las vi. Chico, gato, tienes que ponerla a pegar mejor. ¿Tú darás que segunda, eh? Segunda muerto. Es más, ahorita dije la segunda, es más, estoy tuneando like, cabrón. Ponle 52 a la segunda y ya. Ok, así. Me dormimos ahí. Es que no se ven las luces muy bien porque él está tan de lado. No quiero excusa ahora, hostia. Ah, me partíte. Voy. No. Y esto te parte porque es menos pesado. Pero ¿por qué este tipo se quiere meter ahí? Si yo parto acá a Kenzo, ¿por qué va a querer correr con Takumi? No. 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 Yo todavía no he probado bien con este tune, con romper. Pero si estás partiendo a Takumi, vas a partir a mí porque Takumi no me está partiendo. Pero Takumi, ¿qué le está haciendo pillo en la reacción? Como dice gato. Yo no sé por qué le está saliendo si... No. 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 Mi transmisión está más corta que la tuya, cabrón. A ese nivel. Una caja y media el cabrón. Está buena. Tenemos... Tenemos... La primera en el mismo lugar. Digo, la segunda. Es que se estáis lejos. Está bien. No. No. Está mal. No. 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 Ah mira H20, yo no me gusto. Ah, 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 ah. Dice que arrancó en el cambio que no era. Un pasacilla con guardia ahí. Ah, pero entendí. Entonces este cambio no brega. Cuarta es la que está bien malamena. Dime. Eso es lo que estoy diciendo yo. Pero esta H22 que se me quiere parar al lado. Esta Kume me quiere parar al lado. Esta un par de gente. Yo te voy a esperar a la otra. Aprobable. Ah, el gato. El gato está. Puede que te cuesta el lente. Puede que no esté allí. Dale, corren ustedes. Yo la espera para atrás. Rachi el Dome. Pero el gato tiene problemas en la pegada todavía. Hasta que el gato no rey se ve eso. Ahí salió un poquito mejor que como ahorita. Ahí se fue ahí. El AC flow. Y uno de dos. Dale para acá. Es mi segunda. Tengo que arreglar la segunda. Es mi segunda. Tengo que arreglar la segunda. Está tío. Ya lo mala mía. Que estoy esperando a romper. Que no. Está bien. No se han alineado los planetas para dar un pase. Sí. Sí. Mira lo que huele está haciendo. No, 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 no. Mira esto. No más triwey. No, no, no. No, no, no. No, no. el ronin vota el national tambien per caraja oh gran national y nos vota todo el clan 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 bendito no ese no ah pero porque votamos un panel de ese ah votaron al de la civil negra al kenzo guarde el coco se me acercan los ojo me caza un ne jajajaja Yo puse exactamente lo que dije ahorita, 3.500 Mechilla Ponle cincuenta y pico mas para arriba entonces Busca por cincuenta y seis, cincuenta y siete La segunda la gata, la segunda La mía esta en cincuenta y seis pero esta como que si muevo par de clics llega a cincuenta y siete La puse cincuenta y seis ahora Dale, no me acuerdo bien cuantos clics es que llega a cincuenta y siete pero esta cerca de cincuenta y siete Ch waaay Никsi ay ya, end ще Buena, buena, bueno Pero ahi no me hizo lo que, la tercera no me hizo, no me hizo lo que yo quera en terceraa Bien Como que se llama ta bueno, ta buena la satoya ta buena tambim ta buenisina No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Papi, sí, salimos parejos. Salimos parejos, cabrón. Oh, ok, ok. ¿Eso tú te crees? Todas las veces, todas las veces hemos salido parejos porque yo sé que él brinca y yo me pongo para él. Yo le voy a brincar a él. Yo le voy a brincar a él. Pero no te pongas a aguantar largo como me voy a ver bien ridículo ahí brincando. No, tú sabes, tú sabes. Tú sabes que yo le voy a hacer esa misma mierda. De caso en nada. De caso en nada. No me voy a romper. Escuche gato, mira. Fue que falle cuarta. Hydro. Hydro no 3-way, man. Tira, tira. Ah, no. Espérate, espérate. Hydro no 3-way, man. Se fue de la sala. Él estaba en el chat, pero se fue. Si no. Para tener el frente. Para tener el frente. Ah, pero bueno. Voy, 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 voy. Ay, ya está escribiendo Ey Cabrón, después está una hora ahí Vamos a correr Y quiere salir adelante, sí o sí No, no está ahí Ya, no tan duro está ahí ¿Dónde está el gato? No lo veo Espérate, guarde, espérate, que me estoy moviendo Estamos ready Se fue guardado Salieron bien ahí Salieron pareros, mano Prende la intermitente Si no sale antes no hay ganas De atrás para adelante no le va a ganar a nadie Esto está divertido pero el papi la de auto está igualita que la mía idénticamente es que salga con este no vale si empieza a quitar si existe un bomper atrás y ya ve que no hay pool dice ah para que hará loco no a ver tu guiaste esa boca amarga tu la guiaste yo no como es loco que el cambio se meta vaya arriba no porque tal es que la quiere que yo quiero hacer yo no y le pongo la dejo a la tercera agresiva pero tienes quinta sexta y cuarta completa para la derecha si cuarta a quinta milla quinta cien millas y siete a 123 ah pero esta un poquito larga mi sexta es 119 mi quinta creo que es 198 por ahí más o menos y cuarta es 77 espérate 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 esta un poquito larga la tuya por eso es que mira ahora mismo el Felipe tiene tres puntos doscientos treinta y doce bueno mande una tuniel si se que nada pero no la puedo dar una pueda dar una pueda dar si se que nada pero no la puedo dar una pueda dar te dejaste arrancada delante tacu eso fue un brinco el brinca papi que es un canguro pero ya tiene tanta experiencia que ya lo hace ver como si fuera la segunda la segunda la segunda la tercera la tercera ya la tengo jaja que cabrón creo que como a 10 millas se va a subir si se le ponen ghost que cabrón no 11 millas como a 66 mas o menos tengo la tercera eh la cuarta completa a la izquierda es 78 millas cual la cuarta y la quinta completa a la derecha es 27 millas esta bien esta por ahí este va a correr un poquito yo la esta mi antes hizo un pull cabrón y la serie está de 119 millas bueno esta el cambio todo el cambio es horrible tu eres evolucionando 3 en 0 no yo salgo en 0 sin acelerar ah ya tu eres evolucionada no papi papi vamos a ir toda la pista bueno esta quedo bien voy a buscar la otra yo le corro, yo le corro, yo le corro, yo le corro, yo le corro cálmate, cálmate, quilo que esta chonga, escupe vay te lo pate, lo agarró per chiche andará tu diá, vay te lo tiré no, andará tu diá arroz me tu loco voy a ver, la sacana está emittente a mí me ha pasado lo mismo tengo que estar bien rico y todo el mundo sacó la cibia amarilla voy a sacar yo la que dijo que le apunte el octavo a la octava partida a romper el gato en el octavo delante y ahora se que cree bien casi mira si hay una línea en el octavo en la línea aquí en el octavo y hambre y eso fue el monitor ¡Ew! ¡Mientras la vestigua! ¡Viene, viene, viene! ¡Rompe! ¡Una, dos, tres! ¡Ya entregaron! ¿Cuánto? Pero si tiene buenos Hertz Si tiene buenos Hertz, brega Ahora no quiere correr Espérate, ¿cuánto? Espera, espera Arranco un tintín adelante Te dice tim-tim, te cojo y te dice... No te funciona el acta... El cabrero viene flachando malas luces como que... Mira, mira, mira... Se dañó la computadora desde el club... Este cato está cato... Me cuente pasar un tiempo aquí... ¿Qué vas a ver? ¡Pero si, mira el único que te está corriendo bien! Yo para correr la leucón que me buscan... Ahí sí... Mi gracia, yo tengo la experiencia... Por eso eva, amigo... Espera, que hay un trío... Vamos a un trío, vamos a un trío ahí... ¡Ajé! 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 ¡Eso es rico! Hágame como un... Hágame como un safader ahí... El truco, el truco es verdad... ¡Ajé! ¡Ajé! ¡Hágame como un escuro! ¡Arriendo! ¡Amén! ¡Ajé! 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 ¡Qué sueldo! ¡Me maté la tercera! A veces no la tiró antes, voy allá con el tercero y eso es lo que quiero que haga, pero que me hirió. A veces es que hay tan sabrosa. Sabrosín, sabrosín. Un buen culo. Tranqui, que ya mismo... El cabrón se está comiendo las palabras, el cabrón tiene hambre. ¡Qué cabrón! ¡Mira, mira, mira! Ahí va a escribir, ahí va a escribir. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! No lo conozco yo. Estamos real. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Mi equipo mejora! ¡Ay, gato! Yo no sé, gato. Yo a tu no le corro. Yo a tu no le corro porque tu reacción está muy queda. Está malita, está malita, 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 malita. Vas a tener que brincarle, como dice ahorita. Lo partí en fuego. Me lo hice atrás, pa'lante. ¡Vamos! 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 과�座 Y la última vez que corrimos los dejé parqueados. ¿Qué? Ah, bueno, no dice, no me dice nada a mí y la última que corrimos, lo dejé parqueado. Un guay, un yo. Un guay, un guay, un guay. Es nitroso. Le puse un shot de 50 en tercera, pero nada más te iba sin encargo el cambio bien. Si no le dé las 9000 RPMs en tercera, no tira el nitro el shot. Ya, no voy a dormir. Y el zafaera. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, bueno. Un guay, un brudillo. Paró, 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 paró con ellos. Si, paró, paró, me coge un guay y a ti. Si, dale, que le voy a el otro tubazo. Me dio esa que él está muy por dentro está mordido. Pero la verdad está el respeto ese de que él aprendió a tunear viéndolo a nosotros. Paró, paró, paró. Paró, paró, paró. Paró, paró. Chico, no me gusta el carro de la izquierda, mamá. Me empujo. ¡Salud, salud! ¡Coronavirus! Se va a chequear. Se va a chequear, mamá. Se va a chequear, mamá. Yo que tú, me pongo un traje de esos de... 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 de rain, de los amarillos. Tacho, estoy insoportable. Se pone nervioso cuando se para el lado mío. Fíjate que a ti te gana, y tú me ganas a mí, y yo le gano a ellos. Y tú... y tú... Es la presión, es la presión. Este juego causa eso, loco. Este juego hace que te ponga a temblar el tío. Sí, no, pero dale pa... dale pa atrás. Sí, a mi... No. Loco. Loco, yo nunca le podía ganar a usted. Yo nunca le podía ganar a usted. Y Puchungo siempre le ganaba. Y yo, y Puchungo nos mataban, cabrón. No, 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 no. Yo tengo que hacer un hack igual que tú, en verdad. No, 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 no. No, no, no. Rómpeme de dormir ahí, porque pa' hablarme de mí. A ver. ¿Qué pasa conmigo ahí? Uy, el gato, vamos a pegarlo, está bien el woof woof, buena buena, y es todo porque tú la tiene un poquitito más larga, ahhh, este se ha tardado mucho en tirarla, vamos, carajo, el diablo, el golo que está esperando, que se ve como mundo se ve, papito está tarde, ahí salimos a parejitos y me voy a llegar. Se no quedó guerra el aceite. Esta me cae lleno, no, carajo, para yo quedarme jugando un happy, tomo, tengo que fumar cigarrillos. No me choquen, ya saben si me chocan y me meten en el medio de la pista me tienen que sacar Un poco más... ¡Gracias! Yo no quiero verlo más ejemplo Corriendo por poco se da de atacó mi loco me di cuenta yo no le quité hasta que él le quitó a fuego yo creo que está el crackman ahí amarillo, amarillo, los plátanos se paró el gato ahí venga, tú corre duro gato corre duro venga, te dame correr con gato entonces ay, cagao y pico, gato, te digo, cagao que tienes el boxel chillao mira, mira que está, que Takumi también está en el chat, mira chocobla chalo, esos tres salieron ahí en un estajero eso yo no sé si es verdad o no chalo, mamá llevé un güeyón aquí ya la azulita de guarda quedó, ¿o qué no la vuelvo a sacar más no? ¿sabes? ya la azulita quedó, ¿y no la sacan más nada? No, esa está buena, estoy llorando en esta. Aquí se cansó de coger guayones. ¡Aguántale! No, mano, pero es verdad. Vamos a tener que cambiar los colores de la civis esta, porque el amarillo estuvo como que muy barato. Me compraron un galón y pintaron todo con el mismo galón. ¡Que chico de gato que este es el cogerón! ¡Y si no te vayas! Ah, dale. ¡Que mierda! ¡Que me fue el dedo! ¡Uy dios! ¡Se me fue por la rama! Ya estaba sudadito, ya estaba sudadito. Casi arrancó el tercero, que cabrón soy. En vez de darle el botón del cambio, yo seguía dándole, 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 y que John, carajo, la cámara se está mirando. Esta tercera abrió bien duro. Buena gato. Yo dejé que la segunda como que floteara dos veces. Ah, te brinco adelante, te cojo ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no tuve nada. No, 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 no. Ya, me ha. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ay, me ha. Te vas a querer salir adelante. Igual que en Gran Turismo. Osea que era lo mismo. Y entonces no te lastes salir porque yo vi las luces. No hay nada. Estas carreras esta una. Fue el cabrón mas. Estas mejor que las de DC2. Ewe Wawachi y yo! Gracias. Ay, vejate que está escribiendo y ya se tarda como dos horas en escribir. Y ya se tarda como dos horas en escribir. Y ya se tarda como dos horas en escribir.